No te preocupes. Aquí, ¿cómo lo leemos? La forma presente negativa de mis casas. Y la forma presente negativa más formal, Emeliano-san. Entonces, ¿qué sucede con nuestro querido adjetivo I? A la forma negativa, la primera I se transforma en I. Y la segunda I sigue el patrón normal de conjugación. Entonces, tenemos a la forma negativa presente, YOKUNAIDES o YOKUARIMASEN. Mientras que en la forma pasada, tenemos que la primera I, como hemos dicho, se transforma a YO. Y la segunda I, igual, continúa con el patrón de conjugación. Recuerden que la I es la que cambia en los adjetivos en I. La I, la forma pasada, perdón, tenemos, YOKATTA, YOKATTA DES. Y en la forma pasada negativa, YOKUNAKATTA DES. YOKUNAKATTA DES. O, YOKUARIMASEN DESHITA. YOKUARIMASEN DESHITA. OKUNAKATTA. los adjetivos en na y tenemos aquí en el ejemplo genki ¿qué significaba genki? animado enérgico muy bien, de buena salud como siempre el na entre paréntesis recuerden que aparece únicamente cuando tenemos el adjetivo en forma atributiva, el adjetivo calificativo delante del sustantivo en ese en ese contexto aparece el na en el resto del contexto no, no aparece atención entonces a la forma afirmativa ya de por sí encontramos el adjetivo genki en los diccionarios entonces habría solamente que añadirle la copula des, genki des genki des con ojito va genki des esa persona es enérgica, esa persona está en buena forma en buena salud con ojito va genki des para la forma presente afirmativa para la forma presente negativa esto, este tipo de adjetivos en na tiene la conjugación idéntica a la copula des es idéntica porque el des ¿no? el genki des va a transformarse a genki yanaides genki yanaides ¿se acuerdan cuando vimos la negación? en las primeras clases vimos la negación habíamos visto ¿no? que para negar la copula des decidíamos yanaides o ya arimasen o dewa arimasen ¿sí? ¿se acuerdan esto? entonces se comporta lo idéntico el adjetivo en na se comporta idéntico solamente que hay que escribir el adjetivo obviamente ¿no? y luego la conjugación de la copula entonces para el presente afirmativo es genki des presente negativo genki yanaides o genki ya arimasen para el pasado es el pasado de la copula es lo mismo genki deshita para el pasado afirmativo mientras que para el pasado negativo tenemos genki yanaかった des o genki ya arimasen deshita genki ya arimasen deshita hi dudas i i ¿más? ¿más opiniones? profe ¿qué significa cacta? a ver cacta nada tienes que entenderlo en el contexto es forma de la forma de la parte negativa yana cacta yana cacta desh es la forma pasada negativa ya sea de la copula desh o de los adjetivos en na junto ¿no? por ejemplo ¿qué otro adjetivo en na tenemos? ¿de los que hemos visto? a ver vean su lista para decir no me no me gustó ¿no? ¿cómo digo? suki suki yana cacta suki yana cacta no me gusta al pasado suki yana cacta desh suki yana cacta desh no me gustó kono e gaga suki yana cacta desh esta película no me gustó ok entonces es forma de toda la construcción grexal ¿de acuerdo? hay arigato hay siguiente ¿alguna otra duda? disculpen nuestro concierto sabatino ¿alguna otra duda? y y pie inicio del curso es choto recuerdan que habíamos visto choto y en qué contexto lo utilizábamos en choto no exacto no teníamos habíamos visto al inicio dos contextos el primero es de la invitación no de la forma cortés debe rechazar una invitación en japonés no va a ser diciendo y y arigato no gracias no ahí enseguida así como que ya te ponen así la te banean digitalmente como en China no mentira entonces hay que utilizar de formas un poco más un poco más empáticas ¿no? como el choto ¿no? y machoto que significa no ahora no es un buen momento es un poco complicado ahora ¿no? el otro contexto que dijo su compañera fue en el contexto o sea el choto lo utilizamos para decir un poco ¿no? pero lo utilizamos también para para decir chotomate curasai ¿no? en esa frase chotomate curasai ¿no? espera un momento por favor chotomate ¿eh? a ver atención la forma en T de los verbos vamos a empezar a ver la siguiente semana y por eso les digo que es necesario a ver si podemos grabar la clase porque ahí creo que van a haber varias varias dudas no los digo por ustedes sino porque en general casi siempre hay muchas dudas con la forma en T porque es un poco tiene muchas variaciones dependiendo de cada verbo o sea si ya los verbos se clasificaban en dos partes no ¿en cómo se clasifican los verbos en japonés? ¿cuáles son las categorías? los que terminan en ru y los que terminan en al aru no hay verbos los verbos en japonés se clasifican en verbos irregulares verbos en u y verbos en gru ¿de acuerdo? así hay que pensarlo tres tres categorías grandes los irregulares por ejemplo suru kuru los verbos en gru como taberu y los verbos en u como caeru o cao dependiendo ¿ok? pero cuando vamos a hablar luego de la forma en te vamos a ver cómo hay otras subdivisiones dentro de los verbos en u sobre todo o sea porque nuestros queridos amigos los verbos en gru siempre son los que nos dan menos dificultad son los verbos en u aquellos que mantienen siempre este tipo de irregularidades o formas diferentes ¿no? para cada conjugación pero vamos a ir viéndolo vamos a ir viendo cuáles son esas irregularidades entonces continuando con la parte de los adjetivos tenemos aquí tres adverbios de grado para utilizar junto con ellos el primero es sugoku el segundo es totemo y el tercero es choto choto entonces tenemos aquí la primera frase podrías ayudarme ami-san la primera frase ok 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 ese es el yo Okinawa Okinawa no umi wa totemo kirei deshita El mar o la playa de Okinawa estuvo, deshita, bonita, muy bonita, totemo, muy, muy bonito Siguiente frase, Estefania-san Estefania, ¿puedes utilizar tu micrófono? Creo que no, porque fue así ¿Quiere que la lea yo, profesor? Por favor, onega shimasu Konohi-yawa chotto Entonces, sílaba contraída, pequeño tzu para doblar la consonante te y sílaba to, ¿no? Entonces, chotto Arigato Tenemos, esta habitación es un poco caliente, es un poco calurosa Chotto a tsui Y deshita Hi Bien, a ver ¿Tienen las diapositivas a la mano capturas de las conjugaciones de los adjetivos? Sí ¿Puedes volver a repetir lo que significa la primera oración? Sí, claro La primera oración significa, el mar de Okinawa o la playa de Okinawa estuvo muy bonito o bonita Okinawa no umi wa, tottemo kirei deshita Hi, hi Sí, ¿saben lo que es? ¿Han visto alguna vez alguna imagen de Okinawa, no? Hi Ok, perfecto Es una prefectura de Japón, ¿no? De playa también No hay mucho más, muy bonito Hi Vamos a ver entonces, vamos a entrar a la parte de práctica Hay que conjugar estos adjetivos en su forma presente afirmativa Entonces, vamos a hacer así, vamos a Voy a ir llamando uno a uno De los conectados Para conjugarlos juntos Si no recuerdan la conjugación Aquí están mezclados adjetivos en i y adjetivos en na Así que vamos a ir viendo Ok, ok Vamos a ir llamando Eva-san Eva-san, por favor Eva-san, por favor Hi ¿Cuál es la negativa? Deseos Takai Takai, por favor Tsurina Takai es Hi Y la forma negativa Ah, perdón Esa es la afirmativa, perdón Sí Adjetivos en su forma presente afirmativa Takai es Hi Siguiente Greg-san Hi ¿Any MARCIA T up Te nاب� 씩 T up Te nabon Esa es la afirmativa Esa es la afirmativa They're home Thing De nuevo, por favor. Ok, otro adjetivo, por favor. Samui. Samui. Profesor, ¿cómo se dice helado en japonés? ¿Cómo se dice, perdón? Helado. Ah, a ver, hay dos formas. ¿Helado de cono o helado así en general? No sé, de cono. Ok, helado de cono es... No, 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 ¿y el otro? Aissi curimo. Aissi curimo. Aissi curimo. Samui des. Hi, y des. Y des. Aissi curimo va, Samui des. Hi. Arigato. Saori-san. Profe, ¿podré escribir cómo se escriben los helados? Se escriben katakana. Así que, ya que hoy vamos, bueno, si nos alcanza el tiempo, empezamos katakana finalmente. Les quería mostrar, pero no hay ningún problema. Les escribo aquí. Aissi curimo. Se los voy escribiendo, es en hiragana, por ahora. Ahí. A ver, esperen, que tengo un dinosaurio como computadora. Aissi curimo. Lo voy a tener. Ok. Aissi curimo. O sea, la escritura en katakana. Mientras que en hiragana le vamos a poner, de hecho sale el emoji en ese. Ok. Así. Aissi curimo. No, que sería la palabra en inglés, ice cream. Gracias, Bexan. Aissi curimo. Y el otro helado, este es el helado en general, pero el helado de, yo lo llamo de coma, no sé cómo lo conozcan en México. Es sofuto, sofuto curimo. Ay, de hecho acá también sale. Sofuto curimo. El helado de coma. ¿De acuerdo? Ay. Konokaban wa furui desu. Hi. Hi desu. Konokaban wa furui desu. Hi. Arigatou, Mónica. Eh, sorry, Sama. No sé. Ahora sí, Mónica. Ese. No sé si puede. Hi. ¿Puedo? ¿Puedo? Isogashi,ación. Hi. ¿Puedo? Si, wait. No sé. Hi. No, no. Entonces sería, eh, Shizuka des. Sí, Shizuka des. ¿Qué es lo? Ah, ¿qué no llego a Shizuka des? Mmm, choto. Ah, ¿será para desocuparte de otra manera? Perdón, ¿tranquilo de otra manera? ¿Tranquilo? Mmm, tranquilo, sereno. Eh, perdón, pero creo que no te avisé. Es más, eh, un contexto para escribir alguna cosa o situación. ¿No? Para la persona se utiliza otro adjetivo. Entonces, Shizuka podrías utilizarlo, por ejemplo, para escribir, no sé. Un lugar, ¿no? Un lugar, ¿no? Como, ¿Kyoto wa Kitsuka des? Mmm, ¿Kyoto wa Shizuka des? Sí, sí, sí. ¿Kyoto wa Shizuka des? O, ¿Watashi no Uchi wa Shizuka des? ¿No? Mi casa es tranquila, serena, calma, no hay mucho ruido, no hay muchas personas. Ok. Hi, ¿qué es? Bien, Shari-san, ¿puedes utilizar tu micro? Hi, eh, solo que hay un poco de ruido para mi... La que sigue es... Kirei, ¿no? Ah, tienes que elegir uno de los adjetivos, que aún no hayan sido elegidos. Ah, ok, ok. Y, um, me think we... We are elegir... We are elegir... We are elegir... Oもしroi. Hmm, oもしroi. Este... We are elegir... Oもしroi desu. Hi. Oもしroi desu. Oもしroi desu. Arigatouazimasu. Hmm. Anna-san. Hi. Em... Podría ser... Takai... Con... Takai desu. Y... En un ejemplo... Podría ser... Oba-san wa... Takai... Kaitai... Ga... Kaimasu. Hi. Hi. Sugoi. Okasan dijiste? Obasan. Ah. Obasan wa... Takai keitae ho... Kaimasu. Hi. Hmm. No, mi abuela compró una... Un teléfono caro. No, un teléfono muy... Un teléfono costoso. Takai. Hi. 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 Dozo. Eh... ¿Cuál no han dicho? A ver... No han dicho... Himana... Kireina... Eh... Nigiyaka... A ver... Este... Hima... Hmm. Himana... Sería... Himades... Hmm. Y en una frase... Podría ser... Watashi wa... Himades... Si. O libre... Si, 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 si... También lo puedes utilizar así... Watashi wa... Himades... Hmm... O por ejemplo... ¿Cómo podríamos decir esto para todos? ¿Cómo podríamos decir... Mañana... Tengo tiempo libre? ¿Cómo lo decimos en japonés? ¿Cómo se dice tengo? Hmm... Atención... Verbo Aru... Hmm... El verbo Aru lo habíamos visto, ¿no? Para... Para decir... Tengo... O existe... ¿No? Sería Motsu... Del verbo Tenero... Eh... Motsu... Es más de... Llevar contigo... O sea... Motsu... ¿No? O sea... Llevo una... Traigo conmigo una... 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 En ese... En ese contexto... El verbo TENER... Para decir... Tengo tiempo... Tengo hermanos... O que... También existir... Ya lo habíamos visto... Atención... Es... Ga... Ga Aru... ¿No? Por ejemplo... Para decir... Tengo un libro... Tengo dos hermanos... Kyo Rai Gafu... Tarimas... ¿No? Verbo Ga Aru... O Gairu... Ya sea para cosas animadas... O inanimadas... Denota existencia... De esas cosas... Pero también... Significa... TENER... Para indicar la posesión... Entonces... Para decir... Yo mañana... Tengo tiempo libre... ¿Cómo lo diríamos? A ver... ¿Cuál de los dos verbos utilizamos? ¿Aru o Iru? El Aru... Aru... Ok... Entonces... Ya tenemos ahí una pista... ¿Cómo se dice... Tengo libre? Hima... Hima... En la construcción... Que les comenté... Hima... 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 Y mañana... Ashta... Entonces... Ashta... ¿Va? Hima... 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 Es para decir que... Profe... Profe, ¿y la palabra iru? ¿Para qué se usa? La palabra iru es un verbo y lo vamos a utilizar para indicar la existencia de o para indicar también la posesión de objetos animados, personas, animales. Ok, ok, es cierto. Sí, gracias. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tengo que hacer? Perdón, ¿lo escuché? Solamente repetir lo de tiempo libre. Gracias. Hima na jikan. Ahí los escribo. No sé si aparecerá antes del 2023, pero ahí la verdad está escrito. Ok, hima na jikan se escribe de la forma que va a aparecer en algún segundo del futuro lejano. Significa tiempo libre, o perdón, obviamente iba a complicarse. Hima na jikan. Ok, hima na jikan. Ya está. El adjetivo hima, hima na, en función atributiva, y jikan, que significa tiempo. Tiempo libre. Hima na jikan. Bien, ¿alguien más se quedó sin participar? ¿Alguien más se quedó sin participar? ¿Alguien más se quedó sin participar? ¿Con hima? Sí, ajita wa hima na jikan. Hima na jikan. Hima na jikan ga almas. Mañana tengo tiempo libre. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva rápidamente Ahora hay que conjugarlo a la forma negativa ¿Ok? Hay algunos adjetivos que son iguales, otros son distintos Vamos a ir viendo A ver, aquí les voy a pedir Yo la... Ku arimasen Ku waku 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 arimasen ¿Quién más, por favor? Yo, Emiliano Emiliano, Sama Y luego Mónica ¿Mónica A o Mónica S? Mónica A Mónica A Ok Este Gakko wa Shizuka Yanai desu ¿Sí? ¿Sí? Gakko wa Shizuka Yanai desu Ay, ¿sugoy? Gakko wa Shizuka Yanai desu De hecho, esto aplica para todas las gakko Creo yo A no ser que sean gakko Al estilo militar Donde estudié yo Ahí sí, como que todo el mundo se sigue silencioso Pero en el resto de gakko Es como que mucho ruido ¿No? Shizuka janai desu Ay Arigatou Mónica A-san Dozo Ay Honwa Atarashikunai desu Ay Cono honwa Atarashikunai desu Ay Cono honwa Atarashikunai desu ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? Uno que quien sabe cuál sea Bien Sigue ni ¿Qué más, por favor? Voy a inventarlo yo Claro Kireina Sashi Yanai desu Kireina Sashi Kireina Sashi O Shashin Ah, perdón Sashin No, porque Sashi es una cosa Y Shashin es otra Depende de lo que quieras decir Oh, foto Foto Shashin Ok Kireina Kireina Shashin Yanai desu Ay I desu I desu De acuerdo Ok ¿Quién más? Sugi ni ¿Quién más? Yo, profe, no sé si dijeron Samui Ah, me parece que sí, pero no hay problema, no puedes volver a utilizar ¿Cómo se dice el café? Kogi Kogi Watachi no Kogi Samui Koirimacen Sambu Kogi Li Kogi Y Kogi So Kogi A ver, ¿alguien más por favor? Intentemos sobre todo con los adjetivos en no, que de repente nos pueden dar un poco más de dificultad, no sé, veamos. Y si lo quiero decir como adjetivo calificativo, ¿cómo dirías? No, mira bien. O sea, estructúralo bien porque tu frase inicial era shisa kunai. Ah, claro, kunai shisa des. Cuando está en función calificativa, primero está adjetivo, en cualquiera de sus formas, ¿no? Ya sea afirmativa o negativa. Y luego está el sustantivo. Entonces, si queremos decir ciudad no pequeña, ¿cómo decimos? Sería primero el sustantivo, ¿no? Perdón, ¿el primero el adjetivo? Sí. ¿Chisai? No, porque chisai es pequeño. ¿Chisai? ¿Chisa? ¿Chisakunai? ¿Chisakunai? Pues aquí podrías decir, ¿no? Chisakunai machi o chisakunai tokyo, ¿no? Para indicar también. En este contexto. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Chisakunai machi? Chisakunai machi ni sunday más. Vivo en una ciudad que no es pequeña. Chisakunai machi. ¿Y de acá? ¿Quién más, por favor? Atarashi significa nuevo, ¿verdad? Sí. Ok, ¿voy a intentarlo? Por supuesto. Ok. Watashi no honwa atarashi yanai desu. Pero, atención, que eso sería una buena conjugación para los adjetivos en na. Atarashi es un adjetivo en i. Ah, ok. ¿Te contas cómo lo modificamos? Watashi no honwa atarashi, ¿y qué sucede con la i del adjetivo? Para ponerlo en la forma negativa. ¿Te explica, no? Ajá, se va. La última i de los adjetivos en i, cae. Y aquí ponemos kunai en la forma presente negativa. Kunai. Entonces sería konohonwa atarashi. ¿Kunaide? Sí, exacto. Arigato. Ay. Konohonwa atarashiku nai desu. Ay. ¿Sugi ni? ¿Hay algunos canami de hecho? Eh, profe, hice un ejemplo, pero no sé si esté bien. Con, eh, nigi yaka. Nigi yaka podría ser nigi yakanay desu. Yanai, nigi yakan yanay desu. Ay. Eh, en un ejemplo, no sé si esté bien en el ejemplo, pero yo puse luis san wa zensen wa hatara kimasen. Kare wa nigi yaka yanay desu. Hmm. Nigi yaka, pero lo vamos a utilizar para describir una ciudad o un lugar. No, si queremos hablar de cuando alguien no está ocupado, ¿no? ¿Cuál es el otro adjetivo que hemos visto para todos? Para referirnos a personas. ¿Piso? ¿Piso? A ver. Hay, suelta ganay te con la sabe. ¿Cómo, cómo? Es que no escuché. Recuerden cómo es la cópula de es, tampoco van a tener mucho problema. Bueno, entonces, por eso les digo que es solamente memorizar, recordar, ver adjetivos, conjugar. ¿No? Así hasta que ya salga natural. Evidentemente, hacer el ejercicio también de ponerlos en una frase, para que puedan ver si se trata de adjetivo en i o adjetivo en na, de acuerdo a su función atributiva. Por eso les digo, en una frase, ¿cómo utilizaríamos shizuka? ¿No? Podemos, dos opciones. Entonces, kono machi wa, no, kono heiya wa shizuka desu. Una opción, descripción. Y en función atributiva, shizuka na heiya. Ahí vemos que aparece en na, shizuka na heiya. Por la explicación que les comenté de cuando los adjetivos están en función calificativa, delante del sustantivo. Entonces, eso es lo que vamos a intentar con los ejercicios el día de hoy. Estamos intentando hacer eso. Al menos darles el input para que ya ustedes luego, con unas plantillas que les estoy por enviar, puedan conjugar. No pueden practicar más. ¿De acuerdo? Hi. 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 Ok. A ver. Yo acá tenía más ejercicios. Yo tenía muchos, en realidad tengo muchos ejercicios que quería hacer con ustedes en la, en esta parte. Pero, a ver, estos los podríamos dejar como actividad para la siguiente semana. ¿No? Para poder empezar las diapositivas de esta semana, donde también hay otro tipo de ejercicios con los adjetivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, a ver. Estas imágenes que se encuentran en las diapositivas de la clase 12, que ya están en Classroom desde hace muchos días, para que revisen y estudien y practiquen, la vamos a dejar como actividad, por favor. ¿Ok? Hay que describirlas, lo que vemos en estas imágenes con adjetivos. Por ejemplo, el primero, 480 yen, es barato. ¿Ok? No es muy caro para un reloj. Entonces, ahí ya les doy la pista yo. Entonces, ¿cómo podríamos decir la primera frase? Para describir, ¿no? Esto que vemos es barato. ¿Cómo decimos? Sería, ¿Cuál es la otra forma para poderlo indicar para decir que no es caro? Por ejemplo, está bien Yasui, ¿eh? Pero veamos también la otra. ¿Cómo decimos que no es barato? ¿Cómo decimos que no es barato? No, eso sería, no es barato. Ah, espero. ¿Cuál es el adjetivo que significa costoso, caro? Takai. Takai. Entonces, ¿cómo podríamos decir, este reloj no es caro? Takakunaides. Ay. Ay. Konotokewa, takakunaides. Y ahí tenemos, ¿no? Podemos utilizar ya sea konotokewa yasuides o konotokewa, takakunaides. Ambas tienen el significado de que este objeto no cuesta mucho. ¿Ok? Ay. Por ejemplo, para describir el estado de la segunda imagen, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? ¿Qué representa esta imagen? ¿A su profesor en verano o a quién? Al oro. Al oro. Ok. Entonces, ¿cómo podemos describir a esta persona? O, en general, la situación del tiempo, ¿no? El clima. Ay. Kyo wa atsuides. O, ¿qué adverbio de grado hemos aprendido hoy? Ay. Kyo wa totemo atsuides. Ya está. Tenemos ahí una frase describiendo, ¿no? A raíz de la imagen. O podemos decir, también, konohito wa atsuides. ¿No? Esta persona se siente caliente, está caliente. ¿No? También tiene mucho calor. También significa eso, ¿no? O, tenki wa totemo atsuides. El clima está muy caluroso. Tenki. Tenki wa totemo atsuides. ¿No? Y así, podemos ir creando frases con los adjetivos que hemos aprendido, que tenemos aquí en la lista, ¿no? Que lo podemos aplicar, dependiendo de la conjugación que queremos decir. Y aquí tenemos más imágenes. Otras más. Así que, podemos utilizar esto para practicar el fin de semana junto con el material que les voy a publicar. Así ya, la siguiente semana espero de que algunas cosas hayan quedado más claras. ¿No? Para poder ya empezar a utilizar depósitos y los adjetivos en una forma un poco más activa. ¿De acuerdo? Sí. Por fin. Sí. Ya ve que había dejado la actividad sobre los verbos y así. Pues yo no se la mandé, pero pues sí la hice. ¿Cuál es la actividad de la semana pasada? Sí. De la clase en la que, bueno, muchos no... Pues estuvieron en clase, o sea, de la clase grabada. Ah, ok. No. Sí, era esta, ¿eh? Si no me equivoco. ¿La que estuvimos haciendo hoy? Sí. No. Ok, perfecto. Sí. A ver, era para realizar en otro momento y presentar al día de hoy acá en clase. O sea, para ir viendo juntos esta forma de las conjugaciones de los adjetivos. De hecho, lo hice hasta las conjugaciones porque pensé que era hasta ahí. Pues sí, sí, en realidad era hasta ahí porque, bueno, también podrían intentar hacer un poco de estos, pero entiendo que podría haber sido un poco complicado. Pero sí, está bien. Si necesitas que lo revise o lo quieres mostrar, me lo puedes enviar luego por WhatsApp sin problemas. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Es en el colegio. Ok. Entonces, vamos a ir viendo bien qué sucede. ¿De acuerdo? Atentos, por favor, a la pronunciación. Espero que se escuche. Ok. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Okinawa旅行. Lesson 5. A trip to Okinawa. Kainira. Dialogue. 1. Robert and Ken are vacationing in Okinawa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Robato dice... Y el adjetivo I aquí en función atributiva, ¿no? Y el adjetivo I aquí en función atributiva, ¿no? Hay buen clima, ¿no? Nuestro querido amigo Ken dice... ¿Qué significa este sodesné? Así es. No, así es, ¿no? Así es, así veo, ¿no? Demo. Demo es un adjetivo, pero... Ay... Tampoco, o sea, la traducción literal sería está un poco caliente, ¿no? Pero ya sabemos que en español lo podemos transformar, ¿no? Hace un poco de calor. No, está bien. Está bien así. Hi. Robato dice... ¿Qué significaba este E? Sí. 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 ¡Guau! Este es algo de Aisatsu en japonés, ¿no? Un poco de fila. Estos fillers que se utilizan en japonés para indicar emociones, para reguenar espacios. Ya saben que menos silencio hay en una conversación en japonés, es mucho mejor para ellos. Entonces, hay que evitar estos silencios. ¡Guau! ¡Kirei Naomi! Entonces este guau sería como que... ¡Guau! No, ¡guau! Es de asombro. Perdón. De asombro, ¿sí? ¡Kirei Naomi! ¡Kirei Naomi! Literalmente así como lo traducimos. A ver. ¿Playa hermosa? Exacto, ¿no? Playa hermosa, ¿no? Mar bonito, ¿no? Está en función atributiva el adjetivo kirei. Entonces, ¡Kirei Naomi! ¡Kirei Naomi! ¡Ay! Y Ken-san dice... ¡Oyogimashó! ¡Oyogimashó! Y esta es una forma nueva que vamos a ver de aprender el día de hoy. ¡Oyogimashó! Significa nademos. Un imperativo. No vamos a nadar. ¡Oyogimashó! Formada con el verbo ¡Oyogu! Conjugado en su forma en más. Se le quita la forma en más y se le añade ¡Mashó! Para indicar lo que en español diríamos, ¿no? Hagamos tal cosa. ¿No? En inglés, ¡Let's do it! ¿No? ¡Let's swim! ¡Oyogimashó! ¡Nademos! ¡Vamos a nadar! Es un poco de exhortativo de invitación del japonés. Vamos a aprender hoy cómo se forma. Bueno, estos tres puntos suspensivos indican que ya pasó tiempo. ¿Ok? Bien, entonces luego tenemos a nuestro Ken-san que dice... A ver, aquí hay katakana, así que no entren en pánico. Ya los voy a escribir acá arriba. ¿Qué puede significar? Sí. ¿Surfing gasqui des? ¿Surfing? A ver, primero la pregunta, ¿no? ¿Robato-san wa donna suport su gasqui des? ¿Qué puede significar? Le pregunta, ¿cuál es su deporte favorito? ¿Qué deporte le gusta? ¡Ay! Me dice, Roberto-san, donna, ¿cuál? ¿Qué tipo? Donna, donna suport su, ¿qué tipo de deporte? Donna suport su gasqui des, ¿te gusta? ¿No? Ahora vemos el gasqui en pregunta. ¿Donna suport su gasqui des, ¿ca? ¿Surfing gasqui des? ¿Surfing no imi wa? ¿Nandesca? ¿Surfing? Exact. ¿Surfing, no? ¿Surfing gasqui des? ¿Me gusta el surfing? ¿Ashita? ¿Issho ni ya rimasauka? ¿Ashita? ¿Imi wa? Mañana. Mañana. ¿Issho ni? ¿Issho ni? ¿Juntos des? ¿Ashita? ¿Issho ni? Y aquí tenemos un nuevo verbo, el verbo yaru. Verbo yaru es una forma más coloquial del verbo suru. ¿No? Yaru es lo que se utiliza mucho, ¿no? Para indicar así entre amigos, ¿no? Vamos a hacer algo, ¿no? ¿Yari masauka? ¿Yari masau? ¿Yari masau? Atención. Entonces, aquí está en una de las otras formas que aprenderemos el día de hoy, para invitar a alguien a hacer algo. Ya habíamos visto una forma, ¿no? Para invitar a alguien a hacer algo. ¿Cuál era? ¿Cómo se formaba? ¿Con masenka? Muy bien, con masenka, ¿no? Para decir, vamos a comer juntos, te gustaría ir a comer juntos, utilizábamos, ¿no? ¿Issho ni? ¿Tabe masenka? ¿No? La forma en masen del verbo más la partícula ka. Pero esa es un poco más así una invitación muy, dando la opción también de, o sea, no tiene tanto sentido así de exhortación, ¿no? De emoción. En cambio, cuando en japonés se utiliza estas formas, masho o masho o ka, ¿no? Se sobreentiende de que la otra persona está muy, muy así, hasta el punto de, está esperando solo nuestro sí ya para ir ya a hacer tal cosa, o para organizar tal cosa. O sea, tiene este énfasis, ¿no? Cuando alguien lo dice. Entonces, aquí dice, Robato-san, ¿Te gustaría, no? ¿Lo intentamos mañana? O intentémoslo mañana, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, 70 yen切ってを2枚お願いします. Entonces, 50 yen切ってを1枚ください. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? At the post office. ¿Susみません? ¿Hagaki haiguita de inglesa? ¿Hagaki haiguita de inglesa? ¿Hagaki haiguita? 70 yen es. Entonces, 70 yen切ってを2枚お願いします. Entonces, 50 yen切ってを1枚ください. ¿Yですか? ¿Yでしたか? Como decimos, muy difícil. Ya sabemos. A ver, vamos a empezar punto por punto. ¿Susみません? Disculpe. ¿Hagaki haiguita de inglesa? ¿Hagaki haiguita de inglesa? ¿Hagaki haiguita de inglesa? ¿Hagaki haiguita de inglesa? A ver, ¿cómo ustedes ya hice la explicación sobre kara y made? ¿O aún no? ¿Por qué? Me parece que sí, pero no estoy seguro. Creo que no. No, profe. ¿No? Ok, bueno. Entonces voy a hacer un poco de motivo para explicarlo. A ver, primero que todo, Hagaki, palabra que significa fotopostal. Postcard en inglés. Hagaki. Hagaki wa igirisu made. ¿Igirisu qué significa? Reino Unido. Reino Unido, muy bien. Made. Hasta. Hasta Reino Unido. Ikirisu made. Ikura deska. Ikura significa. Muy bien. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? Entonces está en la oficina de correo si quiere enviar una postcard al Reino Unido, porque Robato-san es un ikirisu-jin. ¿Ok? Hi. La respuesta de Yubinkyo-ku-in, ¿no? Del empleado de la oficina de correos. Recuerden que Yubinkyo-ku es oficina de correos en japonés. Y in es súfico para indicar empleado de, empleado en. ¿No? También cuando habíamos visto en las primeras clases, habíamos visto Ginko-in. Ginko-in, ¿no? Empleado de banco, banquero. Entonces ahí tenemos algunas profesiones u ocupaciones que se forman de esa manera. ¿No? Con el sufijo in. Entonces, Yubinkyo-ku-in, ¿no? El empleado de la oficina de correos, responde. Nanayu-endez. Nanayu-endez. Nanayu, ¿qué cosa es? ¿70? ¿70? ¿En? Yenes. Yenes. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuesta 70 yenes? Perfecto. ¿No? Enviar una postcard hasta Reino Unido. Y Kiri-suma de... Nanayu-endez. Cuesta 70 yenes. Yobato-san dice... Ya... Nanayu-en-kite-o ni-mai-o o-negaishimasu. Ni-mai-o o-negaishimasu. So-re-kara... Go-ju-en-kite-o i-chimai-ku-da-sae. A ver. Yo creo que se había comentado que en japonés hay palabras que se llaman contadores o clasificadores. Habíamos aprendido Jin para la nacionalidad de las personas. Habíamos aprendido Ji para las horas. Habíamos aprendido Sai para la edad. ¿Qué otro más hemos aprendido? ¿Se acuerdan de alguno más? Aquí tenemos otros más. Tenemos Mai. Mai es un contador que lo vamos a utilizar para... para objetos pequeños y muy delgados. Casi como una hoja. Este tipo de contador va a ir junto a cantidades para describir la cantidad de estos objetos, de este tipo de objetos. Entonces, kit-te, kit-te es la palabra para indicar estampilla. No sé si la conocen. O estampa. Estas cositas, ¿no? Que antes se utilizaban para enviar cartas. Aún no compraba las estampillas, las pegabas en el sobre y podías enviar la carta. Capaz sus abuelos, no sé, alguno de ustedes las ha visto. ¿Conocen? Hi. Entonces, en Japón todavía en muchas zonas se utiliza este tipo de estampillas, ¿no? Para enviar las cartas. Son esta que viene aquí. No sé si se ve. O, salió gigante. Son más. Tomate. Algo como esto, ¿no? Unas estampillas. Esta es de la Torre de Tokio. Tokio Tawa. Algo así, ¿no? Las compras en la oficina de correos, las pegas en los sobres y ya no necesitas pagar. No solamente, o sea, ya pagaste la estampilla y compras cuántas cuesta, cuánto te cuesta el envío, ¿no? En este caso, nanayouen, nanayouen, necesita 70, vamos a ver cómo va a llegar a 70. Entonces, él dice, ya, nanayouen kite o nimai onegashimasu. Estampillas de 70 yenes, nanayou kite, estampillas de 70 yenes, dos, por favor. Ni mai, número 2, junto con el contador para las estampillas, mai. Ni mai, dos, onegashimasu, por favor. Onegashimasu. Sore kara, después. Sore kara, goyuwen kite o ichi mai kudasai. Keiiseaki. Sore kara, goyuwen kite o ichi mai kudasai. ¿Que una estampilla cuesta 50 yenes? A ver, si la estructura aquí dice, nanayouen kite o nimai kudasai. Por favor, dos estampillas de 70 yenes. Y acá dice, sore kara, goyuwen kite o ichi mai kudasai. ¿Qué es lo que está pidiendo? Una estampilla de 50. Perfecto, una estampilla de 50. Entonces, ha comprado, ha comprado, ¿cuántas estampillas en total? Tres. Tres, muy bien. Ha comprado tres estampillas. ¿Ok? Eso es lo que, lo que ha comprado en la oficina de correos. Pues evidentemente va a enviar más de una. Va a enviar más de una. ¿De acuerdo? ¿Todo claro entonces? A ver. A ver, ¿quién se anima a repetir el diálogo? Creo que yo. A ver, no vi tu nombre, perdón. Soy Mónica. Ah, Mónica, Mónica. Perfecto. ¿Quién más? Yo, profe. Perfecto. Ana Cristina. Hi. Perdón. Quite, no. Quite es un sustantivo que significa estampilla. ¿De acuerdo? Hi. Hi. Bien. Solo un segundo que les termino de poner esto para que luego lo puedan tener bien. All right. Aquí tenés. Bien. Entonces, empezamos. Empieza Mónica A. Y luego Ana Cristina. Tú eres Yubin Kyo Kuin. Hi. ¿Todo? Ahora lo tengo más grande para que puedan ver. Sí. Hi. Sumimasen. Hagaki. Hagaki wa Iguirisuma de Ikura de... Desu... 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 Nanayuen desu. Ah, ya. Nanayuen... Kite o... Nimaima... 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 Onigai... Shimasu. Unise. 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 Ah... Sore kara... Oyuen kite o... Ichi mai... Hai. I desu... Arigatouze mas. Hai. Dos personas más, por favor. Yo, Charis. Charis, ¿quién más? Yo, Eva. Eva-san. Eva-san. Charis, Robato, Eva, Yubinkyo-kuin. Hai. Doza. Sumimasen. Eh... Hagaki wa... Iguirisu... Made... I... Kura... Desu... Na... 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 Yo... Sen? Na... Nanyu... En... Desu... Ja... Nanyu... En... Ki... Te... O... Nanyu... En... Dari... Shimasu. So, So... So, Kura, Sora, Bien, ¿hay alguna palabra que no quedó clara el significado antes de continuar? ¿Sorekara significa y después, y también, y luego? ¿El contador Sai para qué era? Sai para la edad. Por ejemplo, para decir 16 años, ¿cómo se decía en japonés? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vayamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Tercer diálogo. El lunes en el colegio, ya regresaron a clases, acá nuestros amigos Takeshi y Robato. Vamos a ver qué se dicen, ¿ok? ¿Listos? Then, on Monday at school. Ok, ¿no? ¿Listos? Robert san, ha llegué, ¿ahí a todos? ¿Listos? 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 Sí, en el. ¿Listos? Sí, a los farás son muy bonito. ¿Listos? ¿Listos? Muy bien. ¿Listos? No, no, no. Tacoes-san, ¿no? ¿Listos? 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 On Monday at school Vamos a descifrarlo rápidamente Robato-san, Hagaki, Arigato, dice Takeshi Entonces, evidentemente, ¿qué pasó? ¿qué hizo? Robato-san, ¿qué hizo con una de las estampillas que compró? ¿Qué significa Hagaki, profe? Foto postal Roberto le envió una postal a Takeshi Exacto Y Takeshi ahora le agradece, le dice Robato-san, Hagaki, Arigato Y luego añade Ryoko wa tanoshikata desu ka? Ryoko wa tanoshikata desu ka? El viaje, estuvo divertido Ryoko, sustantivo que significa viaje Ryoko wa tanoshikata desu ka? Tanoshi, adjetivo que significa divertido, lo vimos en la lista Tanoshi, hay Siguiente línea Robato dice Eh, Okinawa no Umi wa su goku kirei deshita yo Y mi wa nanda es ka? Sí, la playa de Okinawa es genial Podemos traducirlo como es genial, pero atención que está en el pasado Oh, entonces sería Sí, la playa de Okinawa estuvo increíble Estuvo increíble, ¿no? Porque recordemos que su goku es un adverbio de grado que significa extremadamente Entonces junto con el adjetivo kirei que hemos dicho que significa ¿Qué significa kirei? Genial Bonito Ah, perdón Bonito, bello Sugoku kirei, no, extremadamente bello Entonces en español tenemos la opción de utilizar genial, no, muy genial Pero la traducción literal sería extremadamente bonito Ok? Okinawa no Umi wa su goku kirei deshita yo Estuvo muy bonito el mar de Okinawa Nuestro amigo Takeshi responde Yo kata deshne Yo kata deshne Yo kata no Umi wa nantes ka? Como me alegro, ¿no? Sí, se puede traducir como me alegro, pero ¿cuál sería la literal? Siento aliviado o algo así Yo kata, ¿qué adjetivo es? Bueno en pasado Exacto, ¿no? Es el adjetivo i Entonces yo kata deshne ¿Qué está diciendo? A ver, literal El significado literal Como estuvo bien, ¿no? Estuvo bueno Exacto, estuvo bien, ¿no? Estuvo bueno, ¿no? Eso es lo que dice Yo kata deshne En español lo podemos traducir conversacionalmente como un Ah, qué bueno Qué bueno Ok, bien Siguiente Boku mo umigas kides Boku mo umigas kides Boku no imi wa Mío o es un... Este, ¿cómo se dice? Pronombre Ajá Boku Pronombre informal Ajá, es un pronombre informal Utilizado mayoritariamente por los varones Boku no imi wa Boku wa Watashi no imi to onayibes Es igual al significado de watashi Pero utilizado por otokonojita Por los varones Boku Las mujeres es mucho más tendencial que utilicen watashi o atashi Hay estas variaciones Profe, este... ¿Por qué también se puede usar atashi? Sí, también ¿Y en parís? Ashi es... Lo utilizan también, sobre todo, las personas de género femenino Ah, ok, ok, gracias Mientras que Boku está más reservada para la persona de género masculino Y hay una variación un poco más vulgar Y esta sí se ve un poco como vulgar, de hecho O sea, si conocen los Yakuza Ellos se refieren a sí mismos cuando hablan No dicen watashi, mucho menos Boku Dicen ore Ore Es un poco más... Un poco más... Más y mucho más coloquial Es cuando dicen orega... Es un yo muy arrogante Es un yo así como que yo así Soy lo máximo Con un sentido de arrogancia Ore Un poco fuerte Ok Bien Ay, arigato Entonces, ¿qué es lo que le dice? Boku mo umigasuki desu Umiga daisuki desu Súmimase Umiga daisuki desu También me gusta el mar Atención Daisuki Me encanta el mar Um, hay, sabes Hikooki no kippu wa takakata desu ka Tenemos dos palabras nuevas Hikooki, avión Hikooki Kippu Kippu Pasaje Entonces, Hikooki no kippu Nandesuka ¿Mi boleto de avión? No, el boleto de avión Pasaje de avión Hikooki no kippu wa takakata desu ka ¿Qué le está preguntando? ¿Es el boleto fue caro? Estuvo caro Oh, el boleto salió caro Probato Iye Amari takakuna kata desu Iye Amari takakuna kata desu ¿Qué significa? ¿Recuerdan qué significaba Amari? Iye Amari es una de estas palabras que vamos a utilizar junto con verbos adjetivos Para dar un significado de no mucho ¿No? Va siempre con la forma negativa La forma negativa del verbo adjetivo Nunca va con la forma positiva Entonces tenemos Amari takakuna kata desu Significa No, no estuvo muy caro Amari takakuna kata desu Takakuna kata No estuvo caro Amari No mucho ¿No? Entonces no estuvo muy caro Amari takakuna kata desu Takeshan no deto wa Do destaka Takeshan no deto wa Do destaka ¿Qué le está preguntando? ¿Cómo estuvo tu deto? Deto ¿Qué significa En inglés Bait Cita ¿Cómo estuvo tu deto? Y Takeshi evidentemente le fue mal Porque no responde Se queda en silencio Shitsuka na jita ¿Qué? Hai Ileska Hai 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 Dos personas por favor Para repetirlo Yo tengo ni familia Por lo de la Sí Yo Mónica Mi Mamá Mandó foto Karina Chicos micrófono Por favor Vamos a ver Vamos a ver ¿Jame橋? ¿ unut introductions? Ahí está Eh Understand Can wave hard VEN einen ten cir 7 18